Hola chicos, hoy os voy a enseñar a cómo conectar portales, es decir, si yo tengo algún sitio de interés al que quiero ir y está a 2000 bloques, pues en vez de hacer 2000 bloques, conectarlo por el nether para que sea bastante más rápido de ir. Os voy a enseñar cómo se enlazan, así que vamos a comenzar. Para eso, pues bueno, imaginaros que nosotros vivimos aquí y tal, y tenemos aquí nuestro portal del nether, pues vamos a ir al nether, ¿vale? Ese es el primer paso, ir al nether. Bueno, tenemos que venir con obsidiana y con un mechero, ¿vale? Si no, pues vamos a estar pinchos. Y lo primero que vamos a hacer, una vez que tengamos obsidiana y mechero, importante, vamos a romper nuestro portal, ¿vale? Esto lo podéis quitar entero o lo que sea, y desde una de las esquinas vamos a picar hacia arriba hasta que lleguemos, esto vosotros hacedlo con escaleras o como podáis, hasta que lleguemos a la placa, a la tierra esta, ¿vale? Y aquí pues arriba, lo más arriba que podamos, vamos a hacer un pequeño espacio así para no estar muy agobiado. Lo más arriba que se pueda, hacemos un portal. A ver, voy a hacerme aquí un huequecito, pin, 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 pin. Vale, imagínate, bueno, estar a la esquina, pues vamos a hacérnoslo así, 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 pin, 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 bueno. Y aquí pues, bueno, lo rompemos, ¿vale? Lo más para arriba que podamos, si está un par de bloques más para abajo, no pasa nada. Ahora lo encendemos y en principio deberíamos devolver a casa Últimamente, ¿vale? Por ahora vamos perfecto Lo siguiente que tenemos que hacer es ver un lugar al que nosotros queremos ir Que esté, si está lejos pues mejor Aunque esté ya 200-300 bloques Ya nos renta Así que nada, voy a buscar algún sitio de interés Y os lo enseño, ¿vale? Voy a ir recto para allá Ok, pues mirad, he estado, nada, 20-30 segundos andando recto Y hemos llegado a un pueblo, ¿vale? Y a mí me interesa el pueblo Por lo que sea, necesito aldeanos, necesito gatos Quiero venir para tenerlo de vecino Yo qué sé, aquí he encontrado un árbol que me gusta Lo que quieras, ¿vale? Tú quieres llegar aquí pronto Yo he tardado 20 segundos porque iba volando Si llego ahí sin volar, tardo un par de minutitos Pues lo que vamos a hacer es hacer un portal aquí, ¿vale? Como estoy en creativo, ¿cómo se nota, eh? Cabra, hecha pa' un lado Estoy en creativo, pongo hasta las esquinas, madre mía Vamos a hacer un portal aquí Voy a quitarme la cámara para que veáis Un segundo, un segundo, un segundo Ahí está, mirad Nos ponemos aquí dentro Le damos al F3 Y nos tenemos que fijar justo donde estaba mi cámara En el segundo párrafo, por así decirlo Lo voy a marcar, ¿vale? En las coordenadas de la X y de la Z En este caso, 1203 y 422 Me lo voy a apuntar, ¿vale? Para que no se me olvide Es lo que tenéis que hacer vosotros 1203 La de en medio no importa El 65S no importa Y 422 Muy bien De puta madre Pues ya está Ahora, cogemos Bueno, me voy a volver a poner la cam Ahí estoy Hola, ¿qué tal, amigo? Me voy a activar el portal No nos metemos No nos metemos Muy importante Y volvemos para casa Cuando llegue Os lo comunico Ok, ya estamos llegando a base Así que ahora El siguiente paso Bueno, es importante que sigáis los pasos En este orden específico, ¿vale? Si no La estamos cagando, ¿vale? Hay que tener cuidadito Y hacerlo Hacerlo bien los pasos La siguiente cosa que tenemos que hacer es Coger las coordenadas que teníamos nosotros apuntadas Y dividirlas entre 8 Coger una calculadora Y lo hacéis Yo como soy de MediaMark O sea que no soy tonto Lo voy a hacer de cabeza Espero no equivocarme, ¿vale? Pero diría que es bastante sencillo Así que eso Coger una calculadora Y lo dividís Y a volar, ¿vale? Y una vez que tengáis las coordenadas En mi caso eran 1203 y 422 Lo he dividido Y es 150 y 53 Pues nos vamos al nether Y volvemos Con el tema del F3 Tenemos que mirar otra vez El mismo sitio, ¿vale? Y vamos a ver las coordenadas Tenemos que llegar Por aquí arriba A las mismas coordenadas Que tenemos nosotros Es decir Pues el mío va a ser para acá Voy a ir picando Hasta que llegue a las coordenadas Y ahora Y ahora os lo muestro, vamos Ok Ya estamos en las coordenadas Que hemos dicho Pues ahora vamos a abrirnos aquí Un pequeño hueco, ¿vale? Bueno, yo pico esta piedra Si no estaría un bloque más abajo Pero bueno, me da un poco igual Picamos estas piedras Vamos a poner Vamos a quitar esto Que ya sabemos que hemos encontrado El sitio que es Hacemos un portalito Y si no lo hemos Bueno, vamos a liberar aquí Un poco de espacio Simplemente por el top, ¿vale? Para estar un poco más cómodos Pero ya os digo Que esto cada uno Lo puede decorar como quiera Le podéis quitar esta piedra Eso es irrelevante Vamos a dejarlo así Y ahora, sí Uy, si encendemos Deberíamos de llegar A la aldea Voy a ponerme la camp Para celebrarlo Porque va a funcionar Y let's go Pues ya está, gente Mirad ahora Lo poquito que tardo He dicho que tardaba Un ratillo en llegar Mirad ahora por aquí Lo cerquita que está Uy, para acá Vuela, pequeño langosto Tardado como 20 segundos Por aquí pues tardo 8 veces menos Ya estaría Vale Y ya estamos en casa Espero que os haya servido el tutorial Que espero que os haya sido Bastante útil Y bastante sencillo Si tenéis alguna duda Pues me lo preguntáis Bueno, os voy a contar Un par de cuestiones Es muy importante Que lo hagáis en este orden Eso es lo primero Y luego lo segundo Porque hay que subir A la altura máxima En el nether No es obligatorio Tú puedes hacerlo arriba Puedes hacerlo abajo Pero qué pasa En las alturas más altas Sale menos lava Eso es lo primero Hay menos brechas Con lo cual hay menos Problemas a la hora de construir Es decir Tú haces un túnel recto Y es raro Que te encuentres grietas Hombre, te las vas a encontrar Pero te vas a encontrar Una, dos Yo me he encontrado dos En esto Y no es normal Que te encuentres tanta Si lo haces por abajo Vas hasta todo el rato Que si haciéndote un túnel Que si no sé qué Subir el portal arriba Mucho más fácil Y mucho más útil Ahora sí Dicho eso Si tenéis alguna pregunta Pues me la dejáis Por los comentarios O por los directos Me lo podéis comentar Seguidme en Twitch Que es donde más actividad tengo Y ya está Seguidme en las redes sociales Si queréis Y si os ha gustado el vídeo Apoyadlo con una pedazo De suscripción O con un like Y nada Hasta la próxima